EXA-FM presenta Dispara, Margot, dispara Con Sergio Zurita Sobre todas las cosas Pontexa Al llegar a la recámara Supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara El día de hoy Estamos haciendo Dispara, Margot, dispara Como siempre Los cuatro fantásticos Como la mole El Faust Hola Aquí es el mole Exacto Este Porque le gustan de todo Exacto, porque es hijo de un montón de chiles Entonces es el mole Y juntan los anillos como la mole Exacto El Jorge Doralza es la antorcha humana Por grillo No, lo vemos flameadón seguido Ya anda flameadón Seguido llega flameadón La antorcha humana Aquí Claudia Silva es la mujer invisible A ver ¿Por qué? A ver ¿La está usted viendo? ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿La está usted viendo? No la está viendo ¿Habla? Hola ¡Pero la está oyendo! ¡Ay, güey! ¡Basta en su coche solo! Di algo Hola, tengo mi círculo invisible ¡Ay, güey! Como si estuviera ahí dentro de su coche ¿La está viendo o no? ¿La está oyendo como si estuviera ahí junto a usted? Sí La mujer invisible Hola Eso me convertiría a mí en el hombre elástico No queremos saber por qué Pues no Mira cómo se me estira Que parece tira, tira de papel ¡Ah! Pon la rola, Felipe Pon la rola, Felipe Pero pues sí, así, así se dio la cosa El señor fantástico Y pues sí Venimos siendo los cuatro fantásticos Luego hicieron una versión En la que la antorcha humana Que es el más cool de todos Ya no estaba Y estaba un robot que se llamaba Herbie No, bueno Te lo juro Ese es Gaby Botello ¿De veras estaba un robot? Sí Te lo juro Te lo juro